Hola, bienvenidos a Andrés Hauser Sharing Knowledge. Y en esta ocasión, hablaremos de cerveza. La cerveza es quizá de las bebidas alcohólicas carbonatadas favorita del mercado mexicano. Pero pocas veces pensamos en el corazón del proceso de fabricación. Este radica en la fermentación. Y para ello, Andrés Hauser ha desarrollado el QWX43, nuestro nuevo monitor de fermentación. Este instrumento nos va a ayudar a que la cerveza mantenga una calidad y frescura excepcional. Acompáñame a descubrir cómo. El QWX43, nuestro monitor de fermentación, es el único instrumento 100% digital. Este instrumento es capaz de enviar hacia la nube toda la información recopilada de este proceso y entregártelo en la palma de tu mano. El instrumento va a contar con tres principios de funcionamiento esenciales. El vibrónico, temperatura y velocidad de sonido. Todas estas nos van a ayudar a calcular más de 20 variables que vamos a obtener al alcance de la marca. Estas pueden ser la velocidad de fermentación, el extracto aparente, el extracto real en grados plato y, por supuesto, la temperatura. Adicional, vamos a encontrar un sinfín de variables que nos van a ayudar a mantener un proceso óptimo en la fabricación de cerveza. Esto nos va a ayudar, en conjunto, a tener 100% nuestra cerveza disponible todo el tiempo. Así de esta manera hemos llegado al final. Y queremos recordarte que en cada reunión familiar, en cada reunión con amigos o cada momento especial donde disfrutes de una cerveza, estarás conectando tu corazón al corazón de Endreson Hauser. Se despide de ti Víctor Hernández, gerente de producto de Nivel y Presión, deseándote salud.